Casi puedo sentir la turbulencia Tonto, esta es una turbulencia Oiga, Little John, ¿qué pasa? Todos están... Atención, pasajeros, esperemos que estén disfrutando de su vuelo y... ¿Hay un piloto a bordo? Claro que no puedo entrar en pánico, pero mientras lo hacen, búscase sus cacahuates y gaseosas Esta... Este zafato se va de aquí ¡Jerónimo!